Hola que tal mi gente, esperamos que se encuentren bastante bien. El día de hoy hablaremos sobre la harina de rocas. Este es el producto que nosotros manejamos en nuestra huerta y nuestro jardín. De verdad que nos ha venido bastante bien este producto. La harina de rocas que vamos a utilizar es harina de rocas balanceada. Contiene gran cantidad de macro y micronutrientes que las plantas necesitan para su desarrollo. La forma correcta de aplicar la harina de rocas es hacerlo 15 centímetros alrededor del tallo o del tronco de tu árbol. Para ello puedes utilizar una cuchara o realizarlo con tus propias manos, no hay ningún problema. Te recomiendo que utilices de preferencia cubrebocas para aplicar este producto para que no respires el polvo que desprende la harina de rocas cuando trabajas con ella de una forma brusca. Una vez que hemos colocado la harina de rocas es necesario ayudarnos de una herramienta para poder mezclar muy bien y que todos esos elementos que las plantas necesitan para desarrollarse se vayan incorporando al suelo de una forma correcta para que puedan ser aprovechados. Para aplicar la harina de rocas en tus plantas de maceta lo único que será necesario es colocar solo una cucharada de harina de rocas, no necesitas más. Recuerda que después de aplicar la harina de rocas debes de mezclar muy bien para que todos esos nutrientes se vayan incorporando. Después de aplicar harina de rocas siempre viene seguido un riego muy abundante, de esta forma garantizamos que todos esos elementos químicos se incorporen de forma correcta en el suelo y puedan ser aprovechados por la planta. Recuerda que los beneficios de la harina de rocas son regular el pH, hacer posible que la vida microbiana vuelva a proliferar en el suelo y devuelve la fertilidad y la calidad a tu suelo. También ayuda a reducir la cantidad de fertilizantes y productos agroquímicos sintéticos que se utilizan para tratar las plagas, ya que crea plantas más resistentes a las enfermedades y por tanto debes de utilizar menos plaguicidas ya que tus plantas se van a enfermar mucho menos. ¿Pero qué es la harina de rocas? Como ya lo mencioné antes es considerado como un fertilizante natural y un mejorador de suelo de calidad. Es de una forma muy sencilla lo que su nombre indica, harina de rocas. Este polvo de rocas se realiza con la trituración de minerales y rocas de distinta composición química que le aportan a tus plantas distintos elementos que necesitan para desarrollarse. Como ya lo mencioné antes aporta macro y micronutrientes que las plantas necesitan para poder realizar sus funciones biológicas y mantenerse de una forma más saludable. De preferencia yo aplicaría este producto cuando las plantas están en floración y en fructificación ya que es cuando más lo necesitan. Todos estos elementos químicos van a enriquecer ese suelo y van a mantenerlo totalmente saludable para que tu planta pueda aprovechar al máximo todos esos nutrientes y llevarlo hasta los frutos haciendo que estos se engorden. ¿Cada cuánto debemos aplicar este producto? Bueno, este producto debe de aplicarse una vez al mes o una vez cada tres meses. De preferencia yo lo aplicaría una vez al mes ya que se obtienen mayores beneficios aplicando la harina de rocas. Nosotros lo aplicamos de preferencia en los días lluviosos para aprovechar la lluvia al máximo. Lo utilizamos para frutales y plantas florales y ornamentales. Como pueden ver este mango carece muchísimo de nutrientes y además se ve que ha pasado por estrés hídrico. Es necesario aplicar un poco de harina de rocas y si tienes humus de lombriz adelante. Esto va a ayudar a que esta planta se recupere en su totalidad. Aprovecharemos estas lluvias al máximo. Y bueno mi gente esto ha sido todo por hoy. Déjanos saber en los comentarios si ya conocías los beneficios de la harina de rocas. Te invitamos a compartir este vídeo con tus amigos que les gusta la agricultura 100% ecológica. Hasta la próxima. Suscríbete.